¡Muy buenas chicos! Soy Colch y os encontramos en Valdraken. El vídeo de hoy es diferente, y es diferente porque básicamente no lo tenía planteado el publicarlo, pero me veo la obligación de traer este mini vídeo porque tengo que aclarar una duda que me preguntáis muchísimo durante estos días. Y es que el pasado día 25 de enero, el jueves, como ya sabéis la inmensa mayoría de vosotros, y si no, te lo dejo ahí arriba, Microsoft despidió 1.900 personas, entre ellos empleados de Blizzard. Y la pregunta que me hacéis es la siguiente. Oye, Holtz, llevo puesto con un ticket un día, dos días, tres días, el mío va de camino a la semana, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues bien, ni más ni menos que han despedido al 90%, si no más, del equipo de asistencia de Blizzard. Los GMs que respondían dudas de WoW, de Diablo, que resolvían algo de Battle.net, algo con la compra. La mayoría de esos empleados, fuera, a la calle. Una gran parte, ni siquiera, porque están en Estados Unidos, digamos que les han avisado y dices, en dos meses se van, no, esos días están fuera, y otra pequeña parte se irá dentro de un tiempo. Por lo cual, el núcleo grande de maestros de juegos se ha disminuido muchísimo. Una auténtica barbaridad. Esto ocasiona que si tú pones un ticket hoy, pues hombre, a lo mejor tienes suerte, y te lo resuelve. Pero puede ser que se alargue bastante, por lo cual, paciencia. Y evidentemente también, de cara a que cuando tratéis con los maestros de juego, pues no carguéis contra ellos, porque ellos no van a tener la culpa. Ellos, de hecho, seguramente, o han sido perjudicados ya, o estén en la calle dentro de dos meses, o a saber qué. Por lo cual, cuidado, ¿vale? Evidentemente, la asistencia de WoW, la asistencia de Blizzard, no es la que era hace 7, 8 años, que era una de las mejores de los videojuegos, pero tengamos paciencia, porque esto no es la culpa de los GEMES, es culpa, pues bueno, de que han despedido a un montón de personas, que Microsoft ha hecho una reestructuración. Ya veremos por qué, si va a ser una empresa secundaria la que se va a hacer cargo, si bien va a ser la IA, la inteligencia artificial, más otra gente detrás. Esto no se sabe, son especulaciones, y a día de hoy no tenemos ni idea. Pero sí quería aclararos que, evidentemente, muchos se acercáis, sobre todo a los directos, y me decís, oye, joder, es que tengo el ticket puesto hace 4 o 5 días, y claro, claro, hace 4 o 5 días fue lo de los despidos, y evidentemente, pues no hay gente suficiente. Cuando antes, por ejemplo, 2.000 tickets, en este caso de habla hispana, se ponían en un día, pues a lo mejor eran 8, 9, 10 personas, 12 de las que lo resolvían a nivel mundial. Ahora, pues a lo mejor es 1 o 2. Entonces, claro, tened esta manga ancha, tened esta espera, porque sí, se os va a resolver, pero va a tardar. Lo digo y sobre todo lo recalco, paciencia, paciencia. No es lo deseable, a mí no me gusta esto absolutamente nada, pero sí que tenía que aclarar y hacer el vídeo para que sepáis qué es lo que está ocurriendo y teneros informado. Tanto lo bueno como lo malo, os tengo que informar, y sobre todo de cara a que pongáis un ticket, pues que sepáis que no va a ser así de rápido. Es evidente. No sé ya si ponerlo, por ejemplo, en inglés ayudaría, esto no tengo ni idea. Habrá que ver si vuelven a poner, digamos, el chat en vivo, sobre todo en América, a ver qué es lo que ocurre. Pero a día de hoy, si pones un ticket, va a tardar bastante en ser resuelto. Es una pena, como digo, en general, lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo. Aún así, pues vamos a tener un montón de actividades y un montón de vídeos aquí en Alter Time. Va a ser lo más positivo posible para ir siguiendo, disfrutando de WoW. Lo que ha pasado, pues evidentemente creo que a ninguno de nosotros nos gusta, pero aún así estaremos aquí al pie de cañón con Alter Time para que tengáis diariamente cositas para hacer. anécdotas, curiosidades, las noticias de última hora y todo lo que está por llegar a WoW, que bueno. El patch de 10.2.6 está al llegar, la temporada 4 está ahí en el horizonte, la alfa de World Within, la beta y absolutamente todo lo que llega este año. No me quiero enrollar más, simplemente un aviso, una advertencia para que sepáis lo que está ocurriendo ahora mismo, lo que está sucediendo y que evidentemente, como digo, vuestros tickets se pueden retrasar. Decidme ahí abajo algunas dudas que tengáis sobre todo esto que está sucediendo, sobre el despido, el tema de Microsoft, con el mayor respeto posible. Por favor, lo vuelvo a decir, el vídeo es simplemente para informaros de lo que está ocurriendo, del hecho de que han echado a más del 90% del equipo de asistencia de los GMs, en este caso, de Blizzard. Así que, tomadlo como es, y por favor, no carguéis ni mucho menos contra los GMs que ahora mismo estarán ya en la calle o simplemente estarán esperando a que les eche. Poquito más, chicos, espero que os haya gustado la información que os hemos dado. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.alternetime.es, y que todos los días la encontramos en Twitch, realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cha, cha, chicos. Cha, cha, chicos. Gracias por ver el video